Bueno, a ti te dan una función definida a trozos. Vamos a hacer una facilita para que veas que esto es mucho más fácil de lo que tú crees. Solo que ves algo y en vez de decir, qué bien, una oportunidad de aprender, ves algo muy difícil. ¡Oh, qué difícil es! ¡Oh, oh, oh! ¡No voy a saber hacerlo! ¡Oh, oh, oh! Eso también sé hacerlo yo. Eso lo sabe hacer todo el mundo. ¡Puntos! Menos 4, menos 3. Y menos 2, menos 1. Este va a hacer un trocico de la recta. Luego va a seguir así hasta aquí. Y aquí va a tener un huecaco. Va a pasar al 2-1. No es un partido de fútbol. 2-1 es un punto. Y Entonces, voy a poner los puntos. ¿Qué? El 4-6. 4-6. Aquí hay un huecaco. Y aquí está el resto de la recta. Entonces, yo lo primero que hago es un esqueleto. Digo, vamos a ver. Esta función va a tener tres trozos. Va a tener un trozo cuando x es menor que ¿qué número? Estas siempre son iguales. Ese es el esqueleto. Siempre. Ese es el esqueleto. Si tiene tres trozos. Si tiene dos, no. Pero para tres trozos es igual. Puede tener mil. ¿Qué número pongo aquí? Donde la función salta. Aquí tiene un trozo. ¿Cuánto vale x aquí? Menos 2. Cuando x es menor que menos 2 vale una cosa. Por tanto, esta va a ser menos 2 también. Ahora, ¿dónde es el otro punto donde salta? No entra. ¿Cuánto vale x aquí? En este que es el otro punto donde salta. 2. 2 y 2. Es decir, que la función tiene un trozo. O vale una cosa cuando x es menor que menos 2 otra cosa entre menos 2 y 2 y otra cosa de 2 para adelante. Ahora Y ahora cojo el primer trozo. Me olvido del resto del mundo. Me abstraigo. Y digo, vamos a coger estos dos puntos que son el menos 4 Eso después. Eso lo voy a dejar para el final. Menos 4 menos 3 menos 1 menos 2 y voy a hacer la ecuación de esta recta que pasa por estos dos puntos. ¿Cómo la hago? Calculo la pendiente La pendiente era y 1 menos y 0 menos 2 menos menos 3 partido x1 menos x0 menos 1 menos menos 4 porque me he equivocado y es menos 2 menos 1 menos mal como dicen los malos profes no, era para que a ver si estabais atentos me equivoco ¿Quién no se equivoca? El que no hace nada menos 1 más 3 partido menos 2 más 4 Esto es 2 partido 2 que es 1 por tanto por tanto la pendiente es 1 y ahora con la fórmula del chocho a mí no me hace gracia a mí me sirve para aprender no es nada para reírse sería y 0 menos 3 más 1 por x menos x sub 0 que es menos 4 esto sería menos 3 más x más 4 es decir que la recta es x más 1 es decir que en este trozo la función viene definida por x más 1 pues pongo aquí x más 1 esta parte es muy fácil ¿por qué? porque siempre vale ¿cuánto? menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 puedo hacer la ecuación de la recta y perder el tiempo o puedo poner directamente aquí menos 1 porque la y siempre vale menos 1 cuando una recta es horizontal solo hay que coger el punto por el que pasa y la tercera parte de la recta ¿qué hago? pues me cojo dos puntos él 2-1 y él 4 6 y hago la pendiente pendiente 6-2 partido perdón 6 menos 1 partido 4-2 5 medios si quieres puedes poner 2,5 pero queda feo igual a y sub 0 1 más 5 medios por x menos x sub 0 que es 2 igual a 1 más 5 medios de x menos 5 medios por 2 menos 5 y queda que y es igual a 5 medios de x menos 4 pues esta es la expresión de la función cuando x vale más que 2 7 que es fácil primero hemos cogido hemos dicho hasta que punto llega del menos 2 para allá del menos 2 al 2 y luego del 2 para adelante luego calcular la ecuación de la recta y ahora viene lo guay que esto aquí has puesto menos 4 menos 3 y menos 3 ¿por qué? porque esto es menos 2 ¿eh? no, he puesto menos 3 porque yo he dibujado menos 3 pero vamos que eso no es importante ¿tú cuando coges los puntos A y B del primer segmento normalmente que coges el primero y donde está donde está puesto ¿no? por ejemplo podrías coger menos 4 menos 2 ¿no? y después el B menos 2 menos 1 ¿no? sí one moment y ahora queda lo guay que es saber si tengo que poner igual o no tengo que poner igual si la función es continua aquí en el 2 es continua da igual donde ponga el igual yo lo voy a poner en la segunda pero igualmente lo podría poner en esta me da igual pero yo lo voy a poner en la segunda ¿por qué? porque me da la gana ¿por qué? porque me da la gana y ahora en esta como en el trozo de la izquierda tiene un hueco no puedo poner el igual aquí no puedo poner el igual ¿por qué? porque tiene un hueco hueco y donde está rellena que es a la derecha en la parte esta si pongo el igual y ya está y ya está y ya está y ya está